¿Qué es la violencia de género que padecen las mujeres? Porque las situaciones de violencia se dan a menudo en cualquier ámbito y es importante que los docentes y las docentes sepan detener. Vamos a estar contando primero como el enfoque, como contaba Lili, el enfoque desde donde nos paramos nosotras para intervenir en estas situaciones y acá en la facultad que es importante la parte de la sensibilización y la detección, como la prevención y la detección de situaciones de violencia. Lo primero es esperar que acercarse a la persona y el docente debe saber, debe conocer medianamente de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia. Creo que también tiene que saber cuáles son las características y lo que está atravesando esa persona porque el acercarse es muy delicado y también el acompañamiento en ese momento. Surge enseguida decir, anda y hace la denuncia, pero a veces no es lo conveniente. Entonces creo que fundamentalmente debe o leer sobre el tema o hacer alguna capacitación para poder desde un lugar mucho más pertinente poder detectar y acompañarla. Pero sin saber de qué se trata es delicado el tema o por lo menos, no sé, consultar para ver cómo se la puede ayudar.